hola hola chicos como están el día de hoy vamos a seguir con ébil 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 winnin este déjame silenciar esto para que no se escuche repetido al menos bajito por cualquier cosa si veo que me dejo escuchar a la vez pasada escapamos de una especie de prisión rara extraña caímos aquí al mar y creo que tengo que tener cuidado porque puede haber cocodrilos ya hoy no va a haber tampoco el short por muerte no voy a poder tomar hasta este martes el siguiente por lo mismo de la vacuna así que pues no sé vamos a ver cómo es vamos a ver cómo hacemos ok detective up a ver esa madre no a la puta está mamada este wey no hay nada está aquí en la mesa esto no lo puedo leer que con éste corría pero perdí a esta mina con éste disparaba ya no tengo cerillos eso es malo con éste prendo la lámpara con éste accedo a mis cosas con éste entro en modo sigilo huevos ok ahora tenemos ok tenemos que ir por acá ok ya tenemos cerillos oh mierda vaya manera de desperdiciarlos no vaya manera de desperdiciarlos eso es triste ah o sea necesitaba abrirme paso sí pero la verdad hubiera preferido no tener que hacerlo tengo que ir con cuidado a ver si no me sale nada ya no confío en este juego sinceramente qué fue eso ok no me voy a quedar a averiguar vamos a entrar aquí oh mierda no tú quédate ahí como que como que lleno vamos a recuperarnos igual un poco de vida si tenemos una sobra ok ya sabemos que tenemos que recuperar la próxima vez que estemos ahí no tengo tantos cerillos así que voy a tener que dispensar de matar a este wey soy yo o se escucha una ok que pendejo soy yo mismo es que estoy un poco asustado porque la vez pasada se quedó sin audio entonces ahorita como que lo estoy checando y porque no quiero volver a descargar y volver a hacer el mismo stream dos veces como la vez pasada por ejemplo el de catagua que se va a perder una parte entonces como de que ah ah ay dios ok vamos a entrar acá vamos a ponerse en silencio y vamos a irnos con cuidado voy a agarrar esta botella no esta sí eso quiere decir que las voy a porque debe haber alguien por aquí cerca así que sigilo no oh no te están junto de donde tengas la rotación durante este tiempo en la zona sur esto no es justo justo algo va a estar allá arriba estoy casi seguro que algo va a estar allá arriba nunca es malo tener de estas ok aquí me puedo esconder alguien está allá arriba definitivamente alguien está allá arriba hay demasiadas botellas para que esto no sea un puto peligro no 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 ok vámonos para arriba ok ok juraría leslie por aquí oh dios no no estas cosas hablan o como ok 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 Aquí ya nos estamos moviendo Esas cosas Me persiguieron hasta el centro del pueblo Y a mí Están por todas partes Leslie pasó por esa puerta Dios Hay demasiados como para entrar disparando ¿Y si uno de nosotros los distrae Mientras el otro abre la puerta? Usted es el que tiene el arma Si se empeña ¿Eh? ¡Maldito! Hay una manivela en la terraza Girela o si no, no podré pasar Ah, ok, ok, ok Tengo que mover la manivela Tengo que darle la manivela Ok Eh, aquí Aquí Estoy aquí Eso es, por aquí Ok, creo que los va a traerse a él Solo va a conseguir que lo maten Ah, ¿tengo que ayudarlo? Por cualquier cosa Agarrar una botella Aquí me puedo esconder ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Uh, fuck! Ok, ahí sí no fui rápido No fui nada rápido No fui nada rápido ¡Uy! ¿Aquí voy a morir? Aquí definitivamente voy a morir ¡Pues no puedo encender en el solo! ¡No! ¡Vamos! 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 Sí, 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 no me importa, no me importa, no me importa Uff Uy, joder Ok ¿Me van a matar? Me va a matar Salucita Bu ¿Qué onda, garzón? Salucita, igual Síguetela pasando chido A ver Ok Tengo un golpe libre y eso es bueno Porque quiere decir que como tengo la vara de fuego puedo atacar directamente a uno Ahora, ¿dónde verga están? Ahí me va ¿En dónde? O sea, los que están colgados Es que no los veo Mierda Mejor me cubro Uh-oh Uh-oh Puta estamina Puta estamina, puta estamina, puta estamina, puta estamina Zigzagueo Bien Bien Ahora, por amor de Dios Tenías un arma muy verga ¡Ah, ah, hijo de puta! Ok Estoy muy muerto Hijo de puta Hijo de puta No lo vi 10 10 1 12 13 18 19 Tengo que ver Cómo hacer cosas con esa cosa No sé cómo hacerlo todavía Tengo un chingo De hambre Acabando este stream Voy a tragarme Acabado Pues Ok Ok, aquí no puedo salir a bala atendida En este juego no puedo salir a bala atendida Tengo que recordar eso Joder, y olvido cómo es el puto menú Tal vez no es... A su puta madre A su puta madre A su puta madre Ok No es una buena idea aprender esto Siempre se me olvida el nombre este, güey Más cerillos Hija de... No, golpes a las mujeres A la puta O sea, lo peor es que no está muerta Solo uno lo quiere Lo sufriendo como para... ¡Ah! ¡Ay, Dios! No, golpes a las mujeres Seguro Entonces, ¿qué coño hago? Otra vez Pongo un sigilo Ok Ok, vamos a ver dónde verga está la señora ¿Sabes qué debería ser? Tengo que buscar alguna forma de hacer ruido Que no gaste balas Están de aquel lado de la casa Necesito una botella Necesito hacer ruido ¿Dónde verga está? Joder, quería agarrarla por sorpresa Y la que me pegó la sorpresa fue ella ¿Dónde estás? ¡Préndela en puto fuego! Ahora huye como alma que lleva al diablo ¡No mames! ¡Préndela en puto fuego! Ok ¿Cómo? ¡Coño! Salgo de esta puta casa Salgo de esta puta ¡Soy un pendejo! ¡Soy un pendejo! ¡Soy un pendejo! ¡Corre! ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Berrido Voy a correr Voy a salir de aquí A la verga A la verga ¡Nope! ¡Nope! ¡Pero mira esos lagazos, papá! ¡Nope! Más jeringas Bien O sea, la otra no sé para qué es eso ¡No, pero! ¿Qué pasa? No, cualquier cosa aquí Si aquí me quedo Puta madre A ver si todo, no todo mi plan se va a la mierda A ver si todo, no todo mi plan se va a la mierda No hay nadie Ah, ok, son los colgados, ¿no? Ok, los que están gritando son los colgados Corre, pero primero La droga Ok, ese wey se ve Muy pinche peligroso Y tiene una motosierra Tiene una puta motosierra Ah, ok Necesito tener algún taller de armas o algo así Algo me dice que puedo quemar ese wey O que es batalla de jefe Espero Que pueda matar ese wey de alguna forma Ahorita en lo que se ha encadenado En vez de desencadenar el evento Que va a ser que se desencadene y que me mate Pero es que me están dando muchísimas cosas Eso me hace pensar Que Este wey eventualmente se va a liberar Uy, cerca No sé por qué, pero siento que debo ir con este wey ¿Debería ir con este wey? Vamos con este wey Se ve buena onda Recuerden chicos No es malo gemir en el sexo Que la masculinidad frágil no los ataque Un cerdito Ok Creo que este wey está encadenado Nada más pararme en miedo Y eventualmente se va a escapar Y me va a matar Así que Ah, ok Es este wey Eres un imbécil Quiero su puta arma Dame Ok Todo valió madre Porque mi idea era Era conseguir su arma Ah Ok, este punto no me lo voy a llevar Este punto no me lo voy a llevar O sea, no hay pedo Lo cobro Lo compro Pero Ok Es que no sé dónde tengo que ir Ese es el gran problema Y lo que este juego me ha enseñado Es que tú Droga Droga Lo que este juego me ha enseñado 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 Estoy cazando bonejos ¿A dónde tengo que ir? ¿Tengo algún mapa o algo así? Ah, información ¿A dónde tengo que ir? ¿A dónde coño debo ir? Ah, fuck Déjame puto en paz Este juego no me deja un segundo Ok, es que ya estoy desesperado Entonces por eso ya no Este juego es un hijo de puta ¡Este juego es un hijo de puta! ¡Esto es ya pasarse! ¡Esto es ya pasarse! ¡Hola, Leia Nibet! ¡Oli! ¡Este juego es un hijo de puta! ¡No! ¡Esto no se hace! ¡Ah! No, no, no. No, no, no. Adiós. Ahí está, keringuilla. Y salimos de la casa. Yo creo que no voy a matar a nadie, que no es esencial. Y ya vi que el otro pendejo no me suelta el arma, que era lo que me interesaba. Oh, pero esto sí está suelto. Ok, esta es una buena arma. O sea, si tengo que ir para acá, eso quiere decir que para acá es donde tengo que ir, ¿no? Ah, maldita sea. Me estás jodiendo. ¡No! ¿Cómo coño quieres que encuentre el momento para... ¡No! Por favor, funciona. ¡No funcionó! ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, al menos ya me dejó más adelante. Eso es bueno. Y ya no tengo jeringas. Eso es malo. Esto es malo. Pero bueno, ya mínimo sé hacia donde tengo que ir. Suéltala que quema. ¡Oh, bien! Ha soltado una cerilla y mató a tres enemigos. Vamos. Ok 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 Oh, no Ok, si no se voltea lo puedo matarte con sigilo Bien, 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 bien El juego se llama Evil Wyrin Ahora arde El juego se llama Evil Wyrin Nosotros estamos como en un hospital abandonado Entramos en un hospital como abandonado Este, y ahora tenemos que Como escapar de estos como tipos zombies Genial, debe de haber algo para cortar esto Una motosierra o algo Ay Ay, no, 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 ya sé dónde Qué bueno Que no puedo tomar shots ahorita Porque yo estaría hasta el culo de pedo No, no, ya sé dónde Es donde hubo Ok ¿Dónde está este wey? Porque Por tu vacuna Sí, por la vacuna Por la vacuna es que todavía no puedo O sea, que no puedo estar tomando Ah, ya entendí Creo Pero es que la motosierra la tiene este wey Ok, ya mínimo Ya sé que tengo que hacer La motosierra está aquí Ahora ¿Cómo llego hasta ahí? Ok Ok Esto menos Bien Bomba afuera Aquí ya vine Y recuerdo que no había nada Pero Pero es que trato de llegar a donde estoy Bueno, había cerillos Había esto Había cerillos Había droga Ah Y ya Ok Es que Acá está la motosierra que necesito ¿Cómo llego este wey? O sea, se me ocurre ni idea ¿Qué? Uh oh Uh oh Va a doler Va a doler Va a doler Va a doler Y mucho Ok Vámonos por acá 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 ¡No es de este juego! ¡Puta madre! Ok, ok, bueno, pero ya entendí que debo hacer Ya entendí que debo hacer Ya entendí que debo hacer ¿Tengo jeringas, por cierto? ¡No, no tengo jeringas! Ya vi que tengo que hacer Y eso es un avance Y eso es muy bueno Eso es muy bueno Porque ya no me siento tan perdido Y creo que vamos a tener El primer mini jefe de este juego Simón Mía Ya vimos que hay que hacer Nada más hay que repetirlo Ajá Pasamos por este lado Nos agachamos Liberamos esta trampa De hecho Voy a dejar esto de una vez ahí ¡Oh! Ok Fair enough ¡No! 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 Ok ¿Dónde verga están las jeringas? Porque aquí recuerdo que había jeringas Sí, este... Ok Ok, cerillos Ok, ¿para qué me sirve tanta...? Es que no tengo idea para qué me sirve tanta mamada TV Wonder, no mames, no viste el cable No, sí, ese no es un cable Ese es porque son de cercanía Oh, es de altura Oh, es de altura Hora Es que es más tarde Es que me tardé en mandarlo Ah Sí, ya sé O sea, ese fue el pedo O sea, realmente sí, no lo vi Sinceramente Me está frustrando el hecho de no tener Ni una puta jeringa Y este güey te ataca un chingo Este juego es una tensión constante Muy culera Muy, muy culera Ok, vamos a Bien Bien Ok El plan Va a ser darle vueltas Y quemarlo con todo lo que lo pueda quemar No creo que le pueda hacer absolutamente Nada con las Con las Con las balas Más que hacerlo emputar Me estás diciendo que de a huevo Le tengo que dar desde el otro lado Vamos a meterle pata tantito por acá Uh oh Papito Papito Ben 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 Ok Eso no funcionó No funcionó para nada No funcionó para nada No funcionó para nada No 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 me puedo estar jodiendo así No me puedo estar jodiendo así No la vi, 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 no la vi Por eso santo No tengo tiempo para esto No Joder Dale a las cadenas de las manos Ah no, si había condicionantes ¿Por qué no usas esa trampa en su contra? No es mala idea Tremendo ganguar Sí, sí, sí Puto doctor Salazar Se pasó de juego Ahora entiendes, Gerson ¿Por qué este juego no lo puedo jugar Por tanto tiempo seguido? Me tiene la pinche tensión en alta Creo que ya sé qué hacer Es que no puede ser Es que, o sea Si fuera este güey Normal O sea Entiendo Bien Nada Nada No 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 ¡Gracias! Se fue a la puta Ok, creo que si me mantengo en sigilo ¿Qué pasó? ¿Se cortó el stream? Ok, no, 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 no se cortó Me espanté por un momento Ok, vamos de nuez O sea, es que si eso no funciona Bueno, quiero pensar que lo voy a dejar lo suficientemente aturdido Como para No, aún estás en stream Sí, 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 ya vi, ya vi, ya vi Sí, es que me espanté porque como que aquí en la página Como que hice una especie de refresh raro Y no... Palita sea Creo que voy a seguir tu consejo La pala La pala sin romperla Y a escalar por donde sube Y préndele fuego Cuando esté subiendo Ok Vamos a irnos con cuidado Para hacer que este wey caiga en todas estas trampas Vamos a tirar esto porque lo vamos a ocupar Ok, estrategia número 2 Hacer que el vato caiga en todas las pinches trampas Vamos a tener que omitir tristemente esto ¡No! Ok, no Esta la tengo que desactivar de huevo Es que esta la tengo que desactivar de huevo Ese es el problema Ah! 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 Estoy investigando acá Qué es lo que debo hacer No, es cierto Esta desactívala Está fuera de ruta No, es que mi plan era Mi plan era pasarme por allá Dispararle ¿Es en serio? Hijo de tu puta madre ¿Es en serio? Hijo de tu puta madre ¿Es en serio? O sea A ver, audio de Gerson Gracias Es que hay unos pardos De donde están En frente del escalero Vamos a subir Bueno, empieza A través de otras Físicas del juego A ver si se mueve El valorable O le migue esperanza Y este Cuando se llama Y cuando vaya subiendo Que es la misma En frente de las manos Vamos a ir Gracias ¡Oh, tengo una granada! ¿Le puedo dar desde este lado? ¡Oh, tengo una granada! ¡No la quiero agarrar como ruta de escape! ¡No la quiero agarrar como ruta de escape! ¡Ok! ¡No la quiero agarrar como ruta de escape! ¡Bien! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien! 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 Ok, ok, ok. Ya vimos, hemos aprendido dos cositas. Que el juego es un hijo de puta y al parecer... ... lo que te afecta a ti no necesariamente le afecta a los demás. Hemos aprendido... Este... Que Estos cabrones Este Les vale verga la vida Que al parecer la vida Es un constante sufrimiento Eterno en el que estamos Destinados a morir una y otra Y otra vez Ah maldita sea Ok, ahí está Eso no lo puedo mover Pero ese sí Joder, no valgo Madre Ya vimos que esta no funciona Así que activado Me pregunto algo Si la dejo en verde Les pasará algo a ellos En la escalera vertical Dices, ¿no? O sea, yo lo dejaría aquí Ahora corro ¿Está encendido? ¿Está encendido? ¿Está encendido? Y yo Me voy A la puta En esta no puede cambiar de ruta ¿Qué está haciendo? ¿Está matando a los otros? 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 No sé No sé ¿Qué coño está haciendo? Ven ¿Qué coño está haciendo? ¿Qué coño está haciendo? No puede subir No puede subir Así que la granada Hay que coño lo que sigue ¿Tienes que coño está trabajando? Y Harbor No, es que no está aquí ¿Dónde verga está? Ah, no, sí está aquí ¡Ja, ja! Ah, no, sí está aquí Ok, es que ahí solito me puse de pechito No podía hacer nada No, no, sí está aquí Último intento Ya si no, voy a investigar qué chingados puedo hacer o qué no puedo hacer Porque creo que este juego me supera, eh Creo que este juego me supera Estoy pensando seriamente bajarle la dificultad Porque de plano este juego me está dando en mi madre ¿Verdad? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa si los dejo en verde? ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué no le doy? ¿Por qué ya no le doy? ¡Estoy gastando balas que no tengo! ¿Ahora sí? ¡Me estás jodiendo! ¡Me estás jodiendo! ¿Por dónde coño salió? ¡Suscríbete al canal! 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 muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Espero que les haya gustado empezar Raid. Nos vemos probablemente mañana o ahí vemos.